Gracias. Me gustaría agradecerles por la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en el Grupo Microelectronics de la Universidad de Extremadura, que es una universidad pública en el centro de España, para aquellos que están abrocinados, y en realidad colaboramos con el Grupo de Profesores Hernández Tamames en el estudio de un nuevo dispositivo de imágenes basado en tecnologías bioeléctricas. Nuestros intereses principales son el diseño de análogos micrófonos de CIMOS de la tecnología de la tecnología de la tecnología, que es para ser aplicado en muchas áreas alrededor de las aplicaciones médicas. El interés es sólo usar las oportunidades de la tecnología de la tecnología de la tecnología y la tecnología de la tecnología de la tecnología, para desarrollar nuevos dispositivos médicos, que pueden aumentar la eficiencia de un sistema personalizado de salud, que se concentra en la prevención y la diagnóstica de la enfermedad. Por ejemplo, diseñando nombres de sensores del cuerpo, para evitar ninguna rueda alrededor del cuerpo, solo para monitorear los pacientes. Una de nuestras actividades de investigación ha resultado en lo que estamos viendo aquí, que es un analizador bioeléctrico de la tecnología bioeléctrica. Es basado en CIMOS. No hay ningún producto comercial en el mercado. Así que este es el primer. Se cubre de 1 kilohertz a 1 megahertz en la frecuencia. Y si combinamos estos procesos, podemos obtener un gran portfolio de aplicaciones. Por ejemplo, podemos combinar el circuito con un smartphone y obtenemos un analizador portable. Y también los combinamos con un transceiverio comercial comercial. Podemos usar algo como un dispositivo médico que puede ser en el cuerpo, en el cuerpo. Así que hay muchas aplicaciones. Una de ellas es la siguiente. Estamos trabajando en ellas. Por ejemplo, estamos tratando de hacer estudios sobre la tensión arterial. Solo utilizando algunos pasos que ponen en el cuerpo del paciente. Y también estamos tratando de medir el peso visceral, que es relacionado con algunos riesgos cardinales. Como pueden ver aquí, estas son imágenes de X-ray, que son el método standard para evaluar el peso visceral en el área abdominal. Pero, por supuesto, es muy caro. Y estamos desarrollando estos sistemas, que consisten de diversos sensores biolétricos impedidos en el nivel. Solo para obtener imágenes de las imágenes bajas resoluciones de este efecto visceral. Sí, lo sé. Como lo sé, lo sé, lo sé. Por supuesto, es nuestra lista. Eso es nuestra lista. Lo deseo colaborar con nuestros grupos en el caso de investigar estas tecnologías en la clima para aplicaciones médicas, especialmente para aptos pronósticos. También estamos interesados en buscar sistemas que pueden ayudarnos a nos ayudar a validar las aplicaciones técnicas y clínicas. de las aplicaciones. Y aquí está nuestro contenido. Muchas gracias por su atención.